Tres sujetos fueron capturados por carabineros en el momento exacto en que protagonizaban un asalto a mano armada contra un camión repartidor de cigarrillos de la empresa Chile Tabacos. El hecho policial se registró la mañana de este lunes en el sector Casas Concha de Villa Italia, cuando alertados por el botón de pánico del vehículo, efectivos de la sección de investigaciones policiales, SIP de Carabineros de San Antonio, coordinaron un operativo que permitió arrestar a los asaltantes en el momento justo en que cambiaban las mercaderías de un camión a otro. La captura de los sujetos se produjo dos semanas después de un hecho similar ocurrido en el sector alto de Yoyeo, donde con el mismo modus operandi, una banda organizada robó 15 millones de pesos en dinero y mercaderías. Los detalles del exitoso operativo fueron entregados por el jefe de la subcomisaría de Yoyeo, capitán de Carabineros, Constantino Romero. La SIP de Carabineros de la primera comisaría había estado efectuando intensas diligencias para tratar de ubicar a estos delincuentes que habían asaltado anteriormente, supuestamente, también otros camiones de la misma empresa. En base a estos antecedentes se estableció un modo operandi para poder dar con la detención de estas personas, estableciendo siempre una cercanía con los camiones repartidores. A través de esto el conductor tuvo la fortuna de poder apretar un botón de pánico que mantienen ellos, y a través de esto se comunicó con la SEMCO, y la SEMCO comunicó con la SIP y en tiempo récord se logró ubicar a estas personas y proceder a su detención. El movimiento de los carros policiales en el sector hospital y en el mismo lugar donde fueron capturados los asaltantes causó expectación entre los vecinos, especialmente entre quienes alcanzaron a presenciar el despliegue de los carabineros para reducir a los asaltantes, como don Juan Vizcarra, que desde la puerta de su casa fue testigo ocular de los hechos. Cuando yo salgo por afuera, ya tenían a un culano botado en el suelo con el redoblen ahí, y después salió eso por el otro lado también, amarrado, y lo echaron a unos autos estos, y se fueron después. Habían como ocho vehículos de carabineros aquí, o sea la guardia estaba casi llena de vehículos para presionar, para saber lo que estaba ocurriendo. Y en medio de todo el despliegue, el conductor del camión, que fue apuntado con un arma y luego maniatado y encerrado en la bóveda del vehículo, escuetamente relató el incidente. ¿Pero lo encañonaron? Sí. ¿Cuántos tipos eran? No sé cuántos eran. ¿Fueron muy violentos? Más bueno. ¿Cómo está en este momento? Bien. Los detenidos fueron identificados como Juan Carlos Velázquez Fuentes, Juan Heriberto Salazar Orellana y Pedro Pablo Yaupé Góngora. Todos ellos quedaron a disposición de la justicia, acusados del delito que de haberse concretado habría reportado a esta banda un botín de 12.000 cajetillas, avaluadas en unos 40 millones de pesos. Gracias.